Una tarde del mes de diciembre Ignorando fatal aventura Seis varones en una barriguilla Resignados salieron de rueda Fue Santana, Laredo y los otros Que en el mar se jugaban la vida En su furia la mar tempestuosa Envolviéndolos cada momento Fue Santana el que abrió a sus amigos Desafiando la furia del viento Aseguren sus vidas les dijo Porque yo preparado me encuentro Esa noche cinco almas llorando Aceptaron a Dios humillados Y mi Cristo libertó sus vidas Sepultando en la mar sus pecados Y con sangre por siempre sus nombres En el libro quedaron grabados Un estruendo se oyó en el espacio Alumbrando todo el mar caribe La barriguilla chocó en una roca Y en la roca quedaron con vida Seis varones que en una tormenta Por poquito y pierden la vida Siete días en la peña pasaron Angustiados con el alma herida Y Laredo sintiendo la muerte Intentaba quitarse la vida No desmayes Santana le dice Que mi Dios sus promesas no olvida Solamente me resta decirles Que mi Dios es un Dios justiciero Al momento menos esperado Aparece de pronto un pesquero Rescatando a los seis navegantes Dando gloria al Señor de los cielos